El Ejército de Cadáveres El Diablo está reuniendo a un ejército. Max Payne busca algo que Dios preferiría que siguiese oculto. Eso le hace más peligroso. ¿Recuerdas cuando de pequeño aguantabas la respiración al pasar por un cementerio? No te metas con él. Cuando a un hombre le arrebatan lo que más quiere, ya nunca vuelve a ser el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!